Voy pegando con San Salvador Voy pegando con San Salvador Y recuerda que somos San Salvador ¡Nosotros somos San Salvador All Stars! La primera institución de la salsa Nos sentimos muy contentos Nacimos en el 2006 Y estamos muy ansiosos por estar en Australia Compartiendo con toda la comunidad latina Que se encuentra por allá Y en especial la comunidad salvadoreña Que siempre nos apoya Y les deseamos todo lo mejor Y dentro de poco estaremos allá compartiendo En el concurso Clave contra Clave Con todo el calor y con todo el amor del salvadoreño Desde acá a San Salvador All Stars Les mando un fuerte abrazo Color azul y blanco Y Salsero La negra no quiere bailar Así que amigos Espérennos pronto a toda la comunidad latina en Australia A la comunidad salvadoreña también La primera institución de la salsa Está en camino Y recuerda que somos ¡Sal Salvador All Stars! ¡Epa! Lo bailas con San Salvador